Bienvenidos a esta emisión de Noticias Globovisión Tecnología. Derek Blanco les saluda en nombre de todo el equipo que como siempre hace posible que podamos llegar a ustedes a través de la señal de Globovisión. Les recuerdo nuestras redes sociales, arroba tecnología guión bajo gb la primera para que nos escriban por allí. También está arroba de blanco guión bajo gb y arroba Derek B mi Twitter personal. De inmediato voy con la entrevistada al día de hoy. Tiene que ver con un concurso que todos los años se hace en nuestro país o por lo menos ya va por la decimocuarta edición concurso Ideas. Ella es María Luisa Parra, directora de la Fundación Ideas. Bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Por favor, buenas noches para usted. Gracias por estar con nosotros también aquí y apoyar de alguna manera lo que se hace en Venezuela en materia de emprendimiento y de tecnología. Porque esto tiene mucho que ver con la tecnología también. Este concurso, entiendo, fueron 21 propuestas que quedaron de un total de 85 proyectos que tuvieron que estudiar. ¿Cómo comenzaron ustedes todo ese proceso y cuántas personas la acompañan en ello? Bueno, mira, primero llevamos 14 años en este trabajo de ayudar a los emprendedores. Nosotros creemos que el emprendimiento es una retícula de desarrollo del país y la búsqueda de innovación, que es lo que logra que el país crezca y se desarrolle. Y no solamente en el área de negocios, sino en el área de responsabilidad social sostenible. Nosotros desde el 2006 tenemos un premio especial para esos proyectos. Este año se presentaron 700 propuestas. ¡Wow! ¡Bastante! Sí, realmente fue un trabajo importante donde todos los medios, incluyendo ustedes, fueron de gran ayuda. Porque darse a conocer en todo el país es importante y solo a través de los medios se logran esas cosas. De los 700 proyectos, como tú bien has dicho, se lograron 85. ¿Quiénes nos ayudaron en esa selección? Porque lo primero que se presenta es un resumen de la idea. Y luego los 85 presentan un plan de negocio o un plan de emprendimiento social sostenible. Para llegar a esos 85 nosotros en general contamos con unas 40 personas que adhonoren de diferentes organizaciones y de alto nivel nos ayudan en la evaluación. Cada proyecto, cada resumen lo revisan tres personas diferentes. De manera de tener una visión complementaria y mucho más estudiada. Hay muchas ideas muy interesantes, sin embargo hay otras que tienen mayor perspectiva. Y esas 85 se presentaron y lograron presentar su plan. Igual, en la segunda fase, 40 personas. Vuelven a revisar los planes, tres personas. Y quedaron las 21 propuestas. De este año son 12 en el área de negocio y 9 en el área de emprendimiento social. Donde un panel de alto nivel, ya no nosotros como equipo, decide quiénes son los premios. Este año tenemos los premios tradicionales del concurso en el área de negocio y de emprendimiento social. Pero además hay más de ocho premios de empresas que nos acompañan a lo largo de todo este proceso que entregan premios especiales en sus áreas de interés. Y lo interesante de todo esto es que las empresas ayudan después a los emprendedores que ganan. Cuando tú me preguntas cuántos somos, bueno, mira, yo creo que somos un universo inmenso. Porque si bien es cierto que nosotros en la Fundación somos cinco chicas. En realidad, la red de aliados, de asociados, de gente que como tú nos da la oportunidad de presentar este programa y que hace posible que sea algo que puede ser invisible, sea visible al resto. Venezuela tiene un talento extraordinario. Tiene gente como esta, como muchachas que tú has presentado. Yo escuché hace unos días a Cristina que presentó un proyecto o una idea. Y qué mejor posibilidad es de darles una plataforma donde los ayudemos en el proceso de hacer su plan. De entender que los elementos para lograr una idea no solamente requieren constancia, sino requieren estudio, preparación, profundizar, entender. Entender al cliente, entender a la comunidad que va a servir. Y trabajar responsablemente y con mucho profesionalismo, con mucha transparencia. Porque uno de los valores del emprendedor es la transparencia. Es su valor de honestidad, de trabajo en equipo, de lograr que con un equipo tú logres salir adelante en un proyecto. El emprendedor es exitoso, rara vez es un llanero solitario. Tienes que trabajar en equipo. Y todos los países, todas las comunidades, todos los lugares donde tú vas, el trabajo en equipo hace la gran diferencia. Y el entender las distintas visiones. Porque tú puedes tener un gran talento, tú puedes ver una oportunidad, pero el emprendedor requiere complementarse. Entonces, bueno, la fundación ha tenido la gran suerte. Y yo he tenido el privilegio de estar desde sus inicios. A eso le iba a preguntar cuánto tiempo tenía allí, porque además veo que habla con mucho conocimiento, como tiene que ser un profesional en la vida, preparado. Y dice palabras claves que incluso con gente de emprendimiento que yo he tenido aquí, jamás la habían dicho, como la transparencia que hay que tener para, me imagino, desarrollar un proyecto exitoso. Sí, la honestidad es un parámetro de base. Porque si tú en todos tus programas no actúas honestamente, no incluyes todos los elementos que tienes que, probablemente hagas en un periodo de tiempo cierto dinero, pero luego eso se cae. Porque en la vida es así. Es cíclico todos esos procesos. Y cuando tú haces un emprendimiento es para crecer y para ayudar a que tu crecimiento ayude a tu contexto. Yo creo que una de las grandes cosas que estamos viviendo en esta época es que los millennials tienen una gran preocupación por el contexto. No es, aun cuando se dice que son muy egoístas, pero en realidad se preocupan por tener un rol, un protagónico, por poder ayudar a hacer el cambio y por preocuparse por el contexto. Y esta parte global o de globalización, yo puedo decirlo con gran propiedad, cuando yo estudié no existía Interreg. O sea, Internet es una cosa absoluta de los 90. Pero mire, le voy a decir algo. Yo me gradué en el año 2005 y no había ni siquiera... No te digo cuando me gradué. Bueno, yo le voy a decir, 2005, antes de hacer la pausa que debo hacer ya, y lo único que había era Facebook. No había Twitter todavía. No había Instagram ni todas estas redes sociales que han salido. Había Internet, sí. Pero de redes sociales, yo me imagino que los que están estudiando ahorita, que incluso ya ven comunicación digital y mucho más, tienen otro contexto también de esto que se ha sumado con la tecnología. Un fenómeno, un fenómeno. Pero definitivamente la gente requiere apoyo, requiere disminuir las brechas y requiere un acercamiento a otros poderes y de entenderse entre ellos. Y eso es lo que hace el concurso. Y también ese tema de elegir estos proyectos, me imagino que no es nada fácil. De 700 llegar a 21. Caramba, me imagino que es un trabajo muy engorroso y usted habló incluso de fases. Le pregunto, ¿se basan en proyectos que tengan permanencia en el tiempo para que puedan ya estar en la recta final o no? No, incluye desde ideas, desde gente que tiene simplemente una idea, a gente que ya tiene un negocio en marcha y que tiene algunos elementos de cambio y de innovación. Realmente lo que nosotros estamos buscando es que los temas de innovación estén en la palestra, sean relevantes, porque el emprendimiento con elementos de innovación es lo que definitivamente genera crecimiento y desarrollo sostenible. Y eso es lo que nosotros buscamos. Una cosa que a lo largo de todos estos años hemos podido observar, porque nosotros tenemos más de 15.000 emprendedores que han estado en nuestras redes. Y cuando tú decías lo de la gente, los aliados, nosotros tenemos desde el día uno en nuestra red, el IESA ha estado con nosotros participando desde el día uno. Gente como McKinsey, que nos dio la metodología y que ha sido, es evaluador. Además. Además, las empresas, nosotros tenemos 42 empresas que nos patrocinan donde las sesiones de trabajo que tenemos con los ejecutivos de las empresas de todo un día para seleccionar, ellos aportan. Y ese contacto del emprendedor con alguien que ha estado ya en ese mundo real de negocios o de emprendimiento social. Tiene un valor intrínseco gigantesco. Y el tema del emprendimiento es un factor de cambio en donde va. O sea, la persona que tiene la energía, la iniciativa, el deseo, el sueño de innovar, de emprender, es definitivamente un factor de cambio para él, para su contexto y para la familia y para todo donde está presente. ¿Cree que la situación del país también ha potenciado que esto crezca o haya crecido en los últimos años aún más? La situación del país lo que hace es determinar oportunidades para la gente que es emprendedor. Oportunidades de diferente talante, de diferente naturaleza. Pero nosotros hemos visto proyectos increíbles, muy ingeniosos, que lamentablemente después por falta de recursos adecuados no han podido ser llevados a realidad. Sin embargo, hemos visto otros que han logrado crecer a pesar de las dificultades que se encuentran en el contexto. Y lo maravilloso es que hay una solidaridad en el equipo de emprendedores. Ellos, este año, por ejemplo, hay un programa en el área de emprendimiento social que se conocieron en años anteriores, concursando y crearon un proyecto conjunto para apoyar a un contexto de comunidades de mayor impacto. Esas cosas ocurren en el mundo de emprendimiento y eso es lo que hace crecer y hace un país diferente. Entonces, talento hay, oportunidades hay, muchas ganas de trabajar. Por supuesto, en momentos de dificultad, pero ¿quién nos la tiene en la vida? Sí, señor. Entonces, el tema es nosotros tenemos un gran país con un gran potencial y muchas cosas por hacer. Así que, el emprendimiento es ese es el caldo de cultivo perfecto para el emprendimiento y la innovación. Ese es uno de los caminos definitivamente ahora. Totalmente. Para la gente que en el año 2017 quiera participar en esto, ¿qué va a tener que hacer? Porque aquí ya estamos en la recta final con esta edición, pero esperamos, Dios mediante, haya una decimoquinta edición. Así es, somos quinceañeros. Así es. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, mira, nosotros continuamente estamos dando información. Tenemos la página que es ideas.com.be. Allí están las pautas del concurso. Normalmente, los primeros días del mes de mayo, nosotros lanzamos el concurso. Hay dos meses y medio para que la gente presente su propuesta porque esto dura seis meses. O sea, ahora a mediados de la tercera semana de noviembre nosotros premiamos. Exacto. Pero eso empieza en mayo y empieza antes con una serie de charlas motivacionales donde nos ayudan muchísima gente. Simplemente entra en la página, ve las condiciones y ve ejemplos porque allí están todos los ejemplos, pequeños, micros, de gente que ha ganado en el concurso. Y una cosa muy importante, hay tutoriales para que tú definas cómo haces un resumen ejecutivo, para qué son los elementos claves para lograr. Hay todos unos elementos de ayuda y de apoyo. Y aún más importante, en cada región del país, las universidades, hay una cantidad de tutores que están dispuestos a apoyar a la gente para, en face to face, directo, para participar. Eso no solo nada más se remite a Caracas, sino también a todo el país. Así es. ¿Cuál es la dirección para que la gente la escriba? Y le voy a hacer una última pregunta. ¿Qué la motivó a estar en esta área hoy en día? Bueno, fíjate, yo he tenido la ventaja de un país que me ha dado todo. O sea, me dio profesionalmente una formación maravillosa, un entrenamiento en corporaciones, yo trabajaba en corporaciones. Y hay tanto que uno puede, desde una perspectiva ya más madura, apoyar a los emprendedores y gente tan, tan solidaria para poder apoyar, no solamente nosotros en la fundación, sino los que están alrededor nuestro. Que por qué no crear un vehículo y un espacio como muchos otros que se están creando en el país para que los emprendedores y la gente que quiera hacer un proyecto y desarrollarse pueda hacerlo. Entonces, la motivación es retribuir al país por tanto que nos ha dado y lograr que se desarrollen a futuro gente de bien. Amén. Así sea. ¿La dirección para que la gente pueda contactarlos? Ideas.com.be es la página web y nos pueden seguir por Instagram, Periscope, Snapchat, todas las redes sociales que te puedas imaginar, Facebook, Twitter y siempre es Concurso Ideas. Bien, María Luisa Parra, directora de la Fundación Ideas, me encantó tenerla aquí. Espero que sea la primera de muchas. Eso es lo que hace falta en este país, gente preparada con este mensaje y esta pequeña reflexión. Nos vamos a la pausa y ya venimos con más Nosa Parte. Nosa Parte.